gente no se pueden perder la onceava edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta del veintiuno al veintiséis de mayo en Cuernavaca y para conocer más detalles de lo que esta edición nos va a ofrecer pues estoy con Eleonora una de las directoras de este certamen ¿Cómo estás? Muy bien gracias muy contenta ya con todos los nervios y ganas de empezar la onceava edición como dices tú ya queremos que todo mundo esté en las salas queremos empezar a compartir lo que llevamos un año trabajando y pues ya que reviente el cine y que se vea todo y pues nunca antes era tan pertinente este festival ¿No? Ahorita que estamos entre humos y calores la verdad es que ustedes en Cinema Planeta van a poder ver muchos ejemplos y muchas cosas que se pueden hacer muchas acciones que ya se están haciendo en el mundo y nada es un festival que inspira y que te invita a cambiar hábitos y a vivir más que como consumidor como ciudadano. Exacto. Para mucha gente que a lo mejor se tope por primera vez con el festival ¿No? Que a pesar de llevar once años puede haber alguien que diga ¿Qué es Cinema Planeta? Desde el principio Cinema Planeta por eso hay muchos festivales ambientales que se llaman Green Film ¿No? Tienen muchos nombres pero nosotros siempre quisimos compartir que el tema ambiental es todo lo que nos rodea y por eso pues tratamos con temas como urbanismo, como salud, obviamente como cambio climático, la migración, hay mucha gente que dice oye pero eso es social y siempre le digo oye a ver si fuera una manada de caballos o una manada de elefantes que tienen que emigrar porque en donde ellos viven ya no hay agua y tienen que ir a buscar nuevas tierras para encontrar nuevas oportunidades entonces sí sería ambiental. O sea nosotros los seres humanos no somos parte de esa cadena. Se nos olvida de pronto que somos animales también. ¿Sabes? O sea es de todo lo que hacemos tiene una repercusión y un impacto. Y además me encanta también que en esta edición se está pues el tema principal es el espacio a 50 años de ese primer viaje a la luna que me llama mucho la atención que ustedes lo están manejando como buscamos vida en otros lados sin procurar la que tenemos. Así es. El espacio chicos no es un plan B. O sea allá afuera no está la solución. Allá afuera puede haber respuesta a muchas de las cosas que necesitamos conocer aquí porque justamente lo que tenemos que entender es que el cielo y la tierra no están separados. Somos parte de esa gran cadena que es el universo y que es una maravilla y que ahí estamos y tenemos que aprender a conocer para poder darnos cuenta y comprender que somos terrícolas y vivimos en la tierra y es la única que tenemos. Pero allá arriba hay muchas respuestas y hay gente valiosísima que está. Tú cuando ves esas películas que vamos a presentar en Cinema Planeta de los primeros astronautas neto me quito el sombrero. O sea tú ves lo que dices ¿no? Hace estamos en junio vamos a celebrar el 50 aniversario del hombre en la luna. Me cae que viajaban en cajas de cereal con botones de lata. O sea tú ahorita ves dices neto en eso viajaban a la estratosfera y no sólo iban sino además regresaban. Esos viajes o sea tú ves esas películas no se les mueven los cachetes. Viajan a quién sabe cuántos mil kilómetros. Nada más la la estación espacial internacional viaja 25 mil kilómetros por hora que by the way está a 400 kilómetros. Nada. O sea es como de la Ciudad de México a Acapulco. Eso para arriba ahí están estos astronautas. Es nada chicos. Hay que explorar el espacio y hay que abrir esas puertas y hay que empezar a investigar porque aparte la carrera del espacio va rapidísimo. Pero bueno regresando a las corcholatas en donde viajaban. De verdad son valientes y es una maravilla ver cómo pusieron todo ese entusiasmo en empezar a explorar. Y nosotros lo que queremos decir es sí hay que explorar pero hay que hacer uso pacífico y sustentable del espacio. Y también una cosa atractivísima de esta edición es que van a lanzar una plataforma en la que van a poder los jóvenes mexicanos mezclar, editar sonidos e imágenes de la NASA con Austria. ¿Cómo va a estar esa situación? Porque eso es increíble. Pero la experiencia que los jóvenes van a tener va a ser fabulosa. Híjole qué gusto me va a platicar contigo. Sí. Fíjate que fuimos a la ONU y nos dijo nos encanta el trabajo que hacen con los jóvenes. Queremos que hagan algo pero necesitamos que sea planetario. Nosotros ok. Entonces ellos lanzaron la convocatoria de qué agencia espacial nos quería ayudar y la NASA levantó la mano. Nada más. Nada más. Así es que justo vamos a estar trabajando. Este año va a ser para mujeres. Va a ser porque mira leí la cantidad de astronautas que hay y hay alrededor no me acuerdo bien pero son como voy a dar un número alrededor de 400 astronautas y de esos por ejemplo 80 un poco esa proporción 80 son mujeres. Tú ves todas las misiones de los astronautas hombres y es ir más lejos explorar descubrir conquistar no y las mujeres es crear cuidar preservar así es que el espacio necesita más mujeres así es que queremos justo austriacas y mexicanas los mexicanos somos cada vez más famosos por el tratamiento que damos a la imagen así es que con la ayuda del centro de cultura digital vamos a estar mezclando imágenes y austria que son la casa de la música me queda claro están gruesos no están gruesos van a ser la música para esto con sonidos del espacio así es que vamos a lanzar esta convocatoria el 24 de mayo va a ser la fiesta en cinema planeta vienen djs austriacas y va a haber djs mexicanas vamos a hacer un jam una colaboración vamos a estar ahí mezclando imágenes ya y se va a lanzar la convocatoria para que durante un año estén una a una encuentren su pareja y una mexicana y una austriaca estén haciendo contenidos audiovisuales para la exploración pacífica del espacio así es que no nos lo podemos perder redes sociales para que la gente está al pendiente pues evidentemente de los días que van a estar proyectando cuáles son las películas que no se pueden perder y demás bueno y algo muy importante el premio de cinema planeta es el cangrejito barranqueño ese es el trofeo es el cangrejito barranqueño que es una especie endémica de cangrejos que ya no o sea obviamente está en peligro de extinción ya saben todo esto y sólo hay en las barrancas de cuernabaca así es que queremos que la gente sepa que en cuernabaca tenemos un cangrejito que es chiquito pero bien guapo ese es nuestro premio es nuestro trofeo y bueno cinema planeta es seremos estaremos sucediendo en cuernabaca del 21 al 26 de mayo en cuernabaca y tepoztlán y en cuautla del 27 al 31 y luego venimos a la ciudad de méxico a la cineteca nacional con una muestra del festival así es que no hay pretexto para perdernos esta edición van a estar en cuernabaca van a estar en la ciudad de méxico y ha sido un gusto platicar contigo hoy igualmente muchísimas gracias me encanta que me hagas tantas preguntas padrísimas y si cinema planeta va al espacio va al espacio y recuerden procurar el medio ambiente porque nos va a confrontar a ver la pantalla desde una nueva perspectiva yo soy marco rivero y nos vemos en la siguiente entrevista